El contacto visual es este lenguaje corporal y esta manera táctil de tocar a alguien sin ni siquiera tocarla. Es ese lenguaje que comunica confianza, a veces empatía, otras cuantas, agresión y el desafío sobre todo es saber que en el momento en que yo veo a una persona no nada más el mensaje que le voy a estar comunicando es de seguridad, es de confianza, sino que a través también del lenguaje corporal yo puedo empezar realmente a escuchar a la otra persona. Se me hace uno de los grandes elementos que habríamos que digamos que gestionar en el lenguaje corporal de todas las situaciones de todas las personas para todas las profesiones, ya sea una mamá, ya es un director general, ya es un vendedor que está ofreciendo algún tipo de producto o servicio. El contacto visual entonces va a ser esta manera de empezar a gritarle a una persona que estamos escuchando y que además a través de esta confianza, a través de esta empatía, deberíamos de ser escuchados. ¿Cuántas veces el celular, a lo mejor el estar distraídos con otros estímulos, no nos hacen tal cual no ver a la persona a los ojos? Y si realmente te lo pones a ver, el ver a los ojos puede abrir canales de comunicación y no nada más funciona para empezar también a controlar a la persona, porque a través del contacto visual esta persona te empieza a voltear a ver, sino que la lectura de microexpresiones y pequeños movimientos sutiles realmente puede hacer la diferencia. Para las culturas latinoamericanas se dice que por lo menos dos terceras partes de una conversación deberíamos estar sosteniendo el contacto visual, sino digamos que la persona podría interpretar que no estamos realmente interesados en lo que nos está diciendo. Es por eso que el día de hoy te voy a retar a que empieces no necesariamente a contar cuánto tiempo te pasas viendo las personas, pero que sí las empieces a ver más. Que ese contacto entonces sea directamente a los ojos y si ya te cachaste, aquí hay dos escenarios completamente diferentes. El primero, que tienes una mirada muy penetrante o bien que a lo mejor no logras sostener la mirada de una persona en cualquiera de los dos escenarios, este tip creo que es para ti. Implica que veas a la persona justamente al entrecejo y muchas personas siempre me dicen, pero a lo mejor voy a parecer que estoy haciendo el visco, que realmente estoy viendo el seño de esa persona. Te invito a que realmente lo hagas con una persona para que también te dé retroalimentación. Vas a ver que de esta manera vas a empezar a sostener miradas y además a bajar la intensidad de esa mirada tan penetrante, tan dura, tan agresiva, para que las otras personas también se empiecen a sentir cómodas. Vas a ver que el simplemente observar, ver y sobre todo escuchar una manera más activa a través del contacto visual, te puede abrir muchísimas puertas de comunicación. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y comunicación facial y hoy de hecho te voy a pedir que me platiques qué pasa cuando una persona te está viendo a los ojos o más bien cuando no te vuelve a ver a los ojos. Hay diferentes tipos de miradas, con cuál de esas miradas te sientes cómodo, con cuál de esas miradas, a lo mejor la mirada entrecerrada, a lo mejor esta mirada en donde no parpadea. Cuéntame qué mirada es la que te hace sentir incómodo, porque de esa manera también nosotros vamos a poder empezar a vernos no como los bichos raros, sino vamos a empezar también a encontrar estas similitudes que todos tenemos de sentirnos incómodos o bien cómodos con algunas. Acuérdate que me va a encantar que te suscribas al canal, que le des like, que me comentes, me encanta escucharte, leo todos los mensajes y sobre todo que si quieres que hable de algún otro tema, de imagen pública, de lenguaje corporal, de lectura de rostro, de protocolo, de todos estos temas que nos puedan ayudar a volvernos nuestra mejor versión, me los dejes también aquí abajo en los comentarios para que los podamos abordar en otra ocasión. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chau, chau.